7.47 minutos, ya le doy la bienvenida con el rostro de alguien que volvió hace poco de vacaciones, el señor Ernesto Tenenbaum. Sí, pero con un día muy complicado. ¿Está saliendo el aire lo que digo? No me escucho bien, a ver. Sí, tus verdades están llegando. Estaba bajito el volumen. Muy complicado desde lo personal, desde lo laboral o desde lo reflexivo. Desde lo automotriz. Uy, ¿qué te pasó? Tenía una... fui a La Plata, volví, todo bien. Y tenía, ayer a las nueve de la noche, tenía... estaba invitado al programa de Tomás Rebordo. Ah, fue anoche, vi algo en redes. Sí, y siete y media... Se le están las sombras, estaba... Estaba Emanuel. Me parecía una capucha, parecía un hacker. Me llamó un rato antes, Emanuel dice, che, vamos a morfar algo. Digo, mira, a las nueve tengo que ir. Bueno, siete y media, encontrémonos en un lugar cerquita y ahí fui. Pero siete y cuarto, subo al auto, el auto, cuando yo volví a La Plata, mi estacionamiento estaba... había un auto, no tenía dónde estacionar. Entonces en un momento me cansé y lo dejé en doble fila. Dije, bueno, ya está, ya me ocuparé. Y viste cómo soy yo. ¿En tu casa? En mi casa, viste cómo soy yo. El auto queda en doble fila y queda en doble fila. Después se van los autos, está todo el cordón vacío y el auto sigue en doble fila. ¿Y los autos que estaban podían salir aunque estuvieran en doble fila? Sí, 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 yo creo que pudieran salir. Si hubiera podido trabarle la salida al garaje, se la trababa. O sea, que el tipo tuviera que tocar el timbro o se jodiera, no sé. Pero no podía, no había, viste, cuando no da cómo estaba todo. Cuestión es que subo al auto, ya 10 minutos de la cita con Emanuel, no arranca, no arranca, no sé, me dejó de garpe la batería. Este, y claro, tenía algo que hacer. O sea, con lo cual estaba... Estaba en doble fila. Estaba en doble fila, lo dejé en doble fila. ¿Y sigue ahí? Y dije, no, 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 sí. Yo suelo convivir con estas situaciones. O sea, me pasa esto, pierdo la tarjeta y digo, bueno, ya va a aparecer. No me ocupo de resolverla porque creo que tengo la batería que se resuelve en solas. Sí. Y lo he vivido en mi vida. Sí se resuelve en solas. Entonces yo voy a Emanuel, Emanuel me dije, che, yo tengo que esperar a que mi mujer se haga a un lado, voy con vos a lo de rebord. Por eso va Emanuel Rebord. Y mientras el auto, ahí en doble fila, termina la nota a las diez y media de la noche, Rebord me dice, no te querés quedar un rato más a verla, qué sé yo, a mí me gusta toda esta historia de sentarme en una mesa a charlar. Y me quedé. O sea, once y diez, mi mujer dice, che, ¿qué vas a hacer con el auto? Y le digo, espera, ya llego y veo, qué sé yo. Esto de que se resuelve solo, en este caso. Pero hay una vecina que tiene una conexión para cargar batería, pero llega antes porque se va a ir a dormir. Bueno, la cuestión es que tomo un taxi, encima, sin guita, como siempre yo, porque ahora... Todo digitado. Sin datos en el celular, con lo cual no pudo pagar con nada el coso. Entonces empiezo a esperar el taxi y tomo un taxi. Un tipo fuera del sistema. No, tipo un náufrago. Entonces hablo, me subo al taxista y le digo, mira... No tengo plata. No, pero no lo tomes a raro, pero cuando vos llegues, yo tengo que entrar al auto, que está en doble fila, ahí está la llave de casa, entro en casa, busco la guita y te traigo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está en doble fila? Entonces le cuento, y lo dejaste en doble fila, sos un hijo de puta. Entonces, y ahí está, como se resuelve sola, deja, yo te ayudo a cargarlo. Él tenía... Él tenía, para hacer lo que dicen, el puente. El puente, sí. ¿Qué es carajo? ¿Era el puente? No sé, pero se ve que debe ser unir una batería con otra. Claro. Entonces, pero cuando lo hable, está el borne. ¿Qué carajo será el borne? Tiene sulfato. ¿Qué carajo será el sulfato? Algo verde. Y me dicen, mirá... Tenés sulfatado el borne, te dijo. Exactamente. Tráeme, tráeme agua, tráeme una pava de agua hermida. Entonces voy a casa, pongo la pava hermida. Está rota la pava de agua caliente. No, no, no. Ya le vas sumando a ser. Le pido a tener agua hermida y en base a ahí... Medianoche era eso. Sí, once y media, ponele. Entonces, y yo he reventado porque había ido a la plaza, no he vuelto. Todas esas invitaciones te requieren mucha energía porque es un lugar que no es el tuyo y tenés que explicar cosas. Pero diciendo que estás con una complicación de auto, ¿quiere decir que todavía no se resolvió? ¿O sí? No, 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 no. Ahora tengo la duda porque mi duda era, voy en bici en la radio, voy en auto, me tengo cosas para hacer. Bueno, veo, si enciende en casa, cuando salga de la radio, va a encender en la radio. Encendió y vive. Y está acá a la vuelta. Está bien, pero una vez que andás no es que se carga la batería, ya está. Es la teoría, sí. Pero si está sulfatado el borde y le quedó algo del borde sulfatado, o sea... ¿Sabés qué? Voy a traer esto a algo de la realidad que me dejó pensando ayer. Asociado a esta cosa de las cosas se arreglan solas o no. Que a mí este año me demostró que no, porque es la primera vez en mi vida que perdí la billetera y no volvió. O sea que si me está escuchando la billetera, sepa que no volvió. Pero nadie usó tus tarjetas. No, no, no. En algún lado tiene que estar. Pero ya hice el documento, ya tengo dos o tres tarjetas nuevas. Lo que te digo, no es tan grave. Alguien que no pierde las cosas nunca, pierde la billetera y dice... No tengo billetera ahora, mirá. Ando así. Dicho esto, ayer... Yo banco ese método. Ayer vino, hice el programa en vivo de falla de mercado allá en Sanitali, vino Ramiro Castiñera porque yo hice todo un informe de contradicciones del plan de mi ley. O dudas o contradicciones o mentiras. Y entonces después las discutía todas con él. Está para entrar al gobierno mañana, ¿viste? Está sintiendo que está dando la vida por algo. Pero él dijo una frase respecto de la lucha con la inflación que dijo... El gobierno ya mató la inflación. Ahora hay que sentarse a esperar. Y esto de las cosas se arreglan solas, me daba... Porque él no es un funcionario que me está vendiendo el buzón del gobierno. Es alguien que cree en lo que hice. Porque, nada, tiene una consultora. El chiste era que yo lo conozco hace 20 años. Lo vi desde arrancar, laburando al lado de Broderson, remándola. Y hoy es el que maneja la consultora de Broderson, el secretario de Hacienda de Alfonsín, que se retiró y tiene mi edad y siente que es un gobierno que lo representa. El presidente le habla, lo reconoce, se siente representado y está convencido de que está haciendo un cambio histórico en el país. A mí eso me transmite algo genuino de él. No me está... No es uno que yo los vi de los que acompañan a mi ley, que dice una cosa. Es alguien que llegó a esas conclusiones. Y él no compartía nada de lo que decía. Y entonces le digo, ¿pero vos estás seguro que te sentás a esperar? Mirá el mundo. Yo pensaba, el de la Reserva Federal. Está viendo cuánto sube la tasa de interés y se les dispara el desempleo. Y hay 12 tipos que se juntan a discutir. Ponele un putito más. Está bien, eso no es Argentina. Estás viendo, no sé, los planes de estabilización donde se juntaban, no sé, en Israel. Che, hace esto de justa, pero hace el acuerdo. Pero fíjate esto. Fíjate que es re delicado. Y él diciéndome la frase que le había repetido el bolsero presidencial. La inflación ya la matamos. Ahora hay que esperar y ver los resultados. Me transmiten la idea de, ojalá, pero, escúchame, no sé si funciona así tan fácil. Porque si no, el mundo hubiese encontrado la manera. Está bien, él te dice, todo el mundo no tiene inflación. Los únicos que tenemos inflación es Argentina. Mi conclusión es, bueno, porque tenemos algún quilombo que no supimos resolver. No porque únicamente, que es otra vez, no tuvimos superávit fiscal y ahora sí, y ahora no se emite más. Y pensaba, ¿realmente pensará eso el gobierno? ¿Será una estrategia que vos te sentás a esperar y en enero van a tener 0% de inflación? ¿Por qué tienen semejante tranquilidad de que eso va a ser así si Argentina te ha dado muestras de que no? Y al mismo tiempo me digo, bueno, tampoco levantan el cepo. Tampoco mueven el dólar más que 2% por mes. O sea que el discurso es sentate a esperar y no sé si con eso solo les va a alcanzar. Nada, me acordaba con esto de que las cosas se arreglan solas. Igual la charla, que fue como una hora de ida y vuelta muy, muy intensa. Él es muy intenso, entonces es muy bueno para la discusión. Está convencido para ti. El día anterior yo estuve con Sukovic. ¿Vos viste la nota? No, vimos tramos. Pero la charlamos, no, y la charlé con los chicos de ayer de la grabación. No, porque a mí me da gracia porque obviamente los sitios libertarios dicen, fíjese como Sukovic reventó a dos zurdos. No, pero yo escuché una parte donde debatían sobre la libertad económica. Escuché partes, además de las que distribuían los libertarios. A ver, hay una teoría en marcha. Yo creo que la mirada de lo que escucho de vos, de la mirada de Ramiro Castinera, es una mirada muy ideológica. Yo creo que hay un equipo que está viendo paso a paso qué hacer. Por eso no libera el CEPO. Entonces es evidente que Luis Caputo no libera el CEPO porque tiene un miedo que el dólar se vaya lejos. Y si el dólar se va lejos, algún efecto inflacionario va a haber. Y eso tiene costo político. Y cuando vos tenés costo político tenés otros problemas, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de ahí, yo no sé si eso es únicamente una mirada de él como economista o es algo que él transmite del espacio oficialista. Pero él me dijo dos cosas ayer del CEPO. Me dice, en no mucho tiempo va a haber cambios fuertes en los controles que hay sobre el dólar. Como diciendo, yo le digo cuando hace fin de año, me dice, en menos tiempo del que ustedes creen va a haber cambios fuertes en materia de CEPO. Es lo que dijo ayer Ramiro Castiñeira, dando números. Porque él dice, en su teoría, cuando asumió el gobierno, si levantaba el CEPO, el dólar de esa cuenta de Argentina sin restricciones al dólar daba 3.000. Hace X meses daba 2.000. Hace X meses daba 1.500. Hoy esa cuenta de liberar el CEPO, dice Ramiro Castiñeira, asesor del Consejo Asesor del Gobierno, da 1.300. Los dólares paralelos están a 1.200 y pico. Y entonces, con ese argumento, él dice, estamos más cerca y en breve va a pasar que el gobierno va a levantar muchas restricciones cambiarias. Bueno, y después él tiene la teoría de que no hace falta tener garantizados dólares para bancar una apertura del CEPO. Porque él dice que lo importante es que no va a haber pesos en la economía y que eso va a demostrar que no vas a tener tensiones cambiarias. Pero no sé si eso es un cálculo simplemente o está dando una información de que algo que esté pensando el gobierno. Porque está la mirada de, da la impresión de que el gobierno va a ir con el CEPO hasta las elecciones. Y a mí me sorprendió ayer que él dijera, en breve vas a tener novedades fuertes en materia de levantamiento. Bueno, eso refleja que hay un debate adentro sobre si levantar el CEPO, si cuánto levantar el CEPO, si de qué manera levantar el CEPO, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está la religión o la creencia. Si vos creés que secando de peso la economía, como dicen ellos, no emitiendo, está todo resuelto, bueno, de repente esto funciona. Uno no es especialista respecto de esto. Es cierto que Melea ha logrado cosas que ha ido más allá de lo que los especialistas decían. Por ejemplo, si la inflación del próximo mes es 3,3, 3,5, va a decirle a Cavallo, vos decías que no bajaba de 5. No se lo va a decir porque nunca lo nombró a Cavallo. Pero Cavallo decía, no va a tener problemas de bajarlo de 5. Con lo cual va a tener un argumento. Los otros van a tener mil argumentos para decir, pero vos decías tal cosa, todos decían, van corrigiendo, decían, van corrigiendo. Es evidente que no es una ciencia exacta. Entonces, si él la baja 3, 2, varios meses, va a tener derecho a decir, el camino que estoy haciendo es correcto y ahora viene el crecimiento. Claro, está la discusión esa de qué pasa con la actividad económica real, qué pasa con la cuestión social, qué pasa con el desempleo, qué pasa con el dólar. Ahora, después vos agarrás y ves López Murphy, Kachanovski, Buteler, todos tipos de palo de él. Este, ¿cómo se llama? Carlos Rodríguez, Cavallo, Melconian, te puedo nombrar, la cusa, cantidad y cantidad de economistas que te dicen, con este dólar no, es decir, tiene que liberar el cepo y se va a tener que comer una reacomodación del dólar. Si no lo hace mal, vas a estar en problemas. Bueno, imagino que hay gente del gobierno que dice qué significa salir del cepo, en qué tiempo, de qué momento, y está ahí. Y después la discusión que hay de fondo en estos días, que ahora ya son en el próximo programa, algo modos de decir eso, que es si lo peor ya pasó. Y después le dije, ¿bancás la cuenta de que le da a mi ley 17.000% de la inflación de diciembre en adelante? Y mirá que él le pone garra, ¿eh? No dijo que a él le da igual. Dice, son ejercicios, íbamos a una hiper, es lo mismo el número. Le digo, ¿pero vos hacés ese cálculo para un cliente extrapolando así? Son ejercicios, íbamos a una espiralización, no más preguntas. Es difícil como desmentir al jefe. 7.59, dale.